Y seguimos en la mesa de conversación, nosotros a esta hora le damos una bienvenida, está con nosotros nuestro invitado en esta jornada, el gobernador del ranco Alonso Pérez de Arsense, un gobernador bienvenido como siempre a nuestro estudio, a la mesa de conversación, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás Sergio? Un gusto estar aquí en Payaco conversando sobre la contingencia nacional y también hablándoles también a la gente de la parte norte de nuestra provincia del ranco. Así es. Bueno, hay muchas personas que están preocupadas, hay un notario total, descontento social, marcha, lo que está sucediendo en nuestro país es algo que todos estamos totalmente conscientes de aquello. Pero queremos preguntarle acerca de lo que informó la agenda social, la propuesta del gobierno que dio a conocer el presidente durante esta semana, interesa esta pensión. Partamos por ahí, ¿le parece? A comentar en qué consiste esto, de lo que propone ahora en esta agenda social el presidente tras estas marchas y este descontento social que se ha generado en nuestro país. Bueno, me gustaría hablar un poco antes del contexto general de lo que está pasando. Sí, me parece, me parece. Claro, nosotros tenemos que hacer una reflexión, yo creo que como país, muy importante, una reflexión yo creo que es fundamental si queremos avanzar en unidad. Aquí hay un descontento que viene hace 30 años atrás más o menos, desde que Chile volvió a la democracia. Un descontento acumulado en Chile a través de diversas políticas públicas que a lo mejor no eran las que los chilenos querían realmente. Este descontento podría haber explotado en el gobierno anterior, en nuestro gobierno como fue ahora, o en el gobierno que seguía. Esto era una cosa de tiempo, esto era un lástima que estaba estirándose, estirándose y podía cortarse en cualquier momento. Y en base a eso, estas políticas públicas que generalmente generan este contento son demandas legítimas que uno las comparte. Uno también fue ciudadano, antes de ser gobernador, era una persona como cualquiera. Por lo tanto, también uno conoce lo que demanda la gente. Y lo más importante, y esto hay que dejarlo claro, esta no es una demanda de algún partido político ni de algún sector político. Hay algunos que se quieren atribuir a lo mejor esto para sacar algún provecho personal, algún provecho político. Pero ellos también fueron responsables de esto. Aquí todos somos responsables. Eso es bien importante, Golar, disculpe que me interrumpa, porque claro, lo que hoy día se dice, y se dice renuncia, no sé, que renuncie el ministro, que renuncie el presidente. Y la verdad es que si uno pone en contexto bien la situación, tiene toda la razón usted decir aquello, porque no es un tema del gobierno hasta la hora. Sí tiene que ver, en mi opinión personal, sí tiene que ver el gobierno hasta la hora también, pero tiene que ver los gobiernos anteriores también. Esto, como usted muy bien lo dice, viene desde año atrás y tal vez justamente es como un lástigo que finalmente tenía que soltar en algún momento y que soltó justamente en este gobierno. Claro, por ejemplo, yo voy a decir, aquí hay una responsabilidad. Los gobiernos anteriores, nuestro gobierno, él tiene una responsabilidad, que el presidente la asumió y pidió perdón por eso. Yo creo que también falta que piden perdón también los gobiernos anteriores. Y también los alcaldes, los concejales, los diputados, los senadores, los consejeros regionales, todos tenemos que pedir perdón. El Frente Ampli que trata también de tener un discurso, pero resulta que cuando votan en el Congreso, como lo votó ayer, votan totalmente inconsecuente con lo que está diciendo. Se opone a que se limiten los parlamentarios cuando la gente quiere menos diputados y senadores. Por lo tanto, también hay una responsabilidad de todos. La gente no quiere saber con los políticos. Está enojado del mundo político, de todos los sectores. Yo creo que me parece absurdo cuando hay políticos que tratan, que tuvieron responsabilidad, tratan de colocarse en la derecha distinta, cuando ellos también tienen responsabilidad. Incluso también hay responsabilidad de la propia sociedad civil, porque ellos son los que eligen también las autoridades. Ellos son los que votan. El voto es la máxima herramienta que tiene un ciudadano para poder ejercer su voluntad. Y claro, también tiene responsabilidad cuando no se va a votar, cuando siguen eligiendo los mismos de siempre y no se cambia. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad compartida como país que tenemos que asumir. Y esa responsabilidad se asume con humildad, saber escuchar y saber empatizar. Y con gestos, gestos reales. Lo que ha hecho el presidente Miñera de pedir perdón es un gesto que también lo comparto yo. Yo creo que todos tenemos que pedir perdón. A pesar que yo también llevo un año y ocho meses y estamos sumando una consecuencia de muchos años atrás, pero también uno también es parte de políticas públicas, también es parte de un gobierno y también hay que vivir perdón por eso. Es fundamental si queremos avanzar. Yo creo que también se valora cuando existe una línea que quiere seguir un gobierno, que cree que es lo que le hace bien al país y también es capaz de darse cuenta y reconocer sus errores y cambiar esa mirada y escuchar. Esta primera agenda de la que estoy hablando no es una agenda infinitiva. Esta es una primera agenda. Es la agenda inmediata. El presidente dijo que esto va a tener una circulación inmediata una vez que los parlamentarios y senadores aprueben esto. Y empieza esta reforma a avanzar al tiro sin tener esta gradualidad de años de espera o gradualidad de tramitación lenta. ¿Se les va a llevar como una agenda social de emergencia? Sí, pues esta es como la de emergencia. Pero es un tema que tenemos que solucionarlo de fondo. Pero para eso necesitamos voluntad. He visto muchos políticos de nuestra región incluso que critican, pero no he visto soluciones cuando también ellos son parte del problema. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Que efectivamente esas soluciones estén pero se hacen con voluntad y con gestos. Con gestos reales de poder avanzar. Si usted como ciudadano, gobernador, por ejemplo, así mismo que estamos hoy día nosotros conversando a esta hora, como ciudadano, no como gobernador, ¿verdad? ¿Cuál sería el llamado que usted hace como ciudadano? ¿A las personas, al gobierno? Más que al gobierno, a las personas decir lo que está ocurriendo hoy día. O sea, juntémonos, reconozcamos nuestros errores, asumamos nuestras responsabilidades, conversemos, pero con humildad, empatizando con la gente y escuchando. Escuchemos lo que está diciendo la ciudadanía. Este problema no se resuelve entre cuatro paredes, entre políticos. ¿Por qué? Porque aquí no hay ningún líder político que haya adelantado este movimiento. No existe ninguna cabeza visible que haya adelantado este movimiento. Efectamente la ciudadanía completa. Porque hay distintas demandas. Demandas locales, demandas nacionales, demandas que comparten todos los chilenos. Algunos quieren atribuirse a esto. Están errados porque no es de ellos. Es de la ciudadanía completa. Es de todos los chilenos. Nosotros algún día también vamos a tener que volver a ser personas comunes y corrientes. Uno ostenta el cargo por un cierto tiempo. Después vuelve a ser una persona normal. Por un periodo. Por un periodo. Por lo tanto, es algo que nos pertenece a todos. A carabineros, militares, personas. Todos somos chilenos. A todos, al final, no. Necesitamos hacer este cambio. ¿Y cómo se soluciona? Que nos conversemos con voluntad real y poder querer solucionar el problema. Aquí tiene que haber una voluntad de querer una solución real. No sacar un provecho personal. Y cuando entendamos eso, que eso es así, y nos bajemos todo y dejemos de pelear por pequeñeces, y en verdad empecemos a escuchar y empecemos a mirar lo que pasa realmente en los barrios, vamos a poder tener una solución real. Como dije recién, esta es una primera agenda. La solución definitiva. Yo creo que tenemos que hacer estos pasos básicos para poder solucionarlo. Y en esta agenda, claro, hay soluciones inmediatas. Las pensiones. Se van a aumentar un 20% de las pensiones al tiro. Se va a subir el sueldo mínimo de un subsidio a 350 pesos de manera inmediata. Se va a bajar los medicamentos, los valores, también de manera rápida porque hay mucho uso respecto de eso. También se va a congelar la alza de tarifas eléctricas. Se va a subir el impuesto a los que ganan más de un 40%. Se va a aumentar el fondo común municipal, que recordemos que el fondo municipal es aparte el presupuesto que cada municipio tiene un fondo generalizado, donde los municipios que ganan más y les sobran entre muy bien la plata, lo aportan para los municipios que ganan menos. Eso se va a aumentar. Por lo tanto, son medidas inmediatas, pero también hay medidas que debemos que tomarlas de fondo que no se solucionan en 5 días, porque se quedaron en 20, 30 años. Por lo tanto, para eso tenemos que sentarnos y hacer el cambio real y tenemos que hacerlo ahora. Yo no miro esto como una crisis. Yo creo que así debiéramos entenderlo todo el gobierno del presidente Piñera y así entenderlo todos. Veámoslo como una oportunidad. Esta es la oportunidad de hacer los cambios que Chile necesita ahora. Aprovechemos este momento. Yo creo que si nosotros se va a administrar muy bien esto, podemos ser el gobierno que pasó la historia por escuchar a la gente, por haber cambiado su dirección, haber sido de pedir disculpas por todos los gobiernos anteriores, por todo el país, y además ser el gobierno que efectivamente escuchó a la gente y pudo hacer estos cambios sociales. Es una tremenda oportunidad que tenemos. Es una oportunidad gigante y tenemos que aprovecharla, tenemos que ocuparla. Y creo que para eso también tenemos que garantizar los plenos derechos fundamentales a cada ciudadano. Bueno, usted se refiere a aprovechar la oportunidad de que pueda haber un cambio ahora. ¿Se refiere a la agenda social que presentó el presidente a esta agenda social o a lo que pudiera venir en el tiempo? Lo que puede venir después. Esta es una parte. Este es como lo emergente, lo necesario. Para abrir la emergencia. En el fondo es para mientras hacemos la operación definitiva. Es importante mencionar eso porque se ha visto mucho descontento de las personas de que esta agenda social que presentó el presidente durante esta semana no es lo que realmente la ciudadanía espera. Espera mucho más y estamos de acuerdo con eso. Pero es importante mencionar que esto es solamente de emergencia. Esto es de emergencia. Y claro, ahí viene el gesto que necesitamos todos los actores políticos que si nos vamos a sentar a conversar, conversamos en serio. No intentemos sacar un provecho político sobre esto. Porque mucha gente quiere sacar un provecho político sobre esto y yo creo que eso es lo que no quiere el chileno. Quiere que efectivamente la gente si de verdad se va a sentar a conversar, converse con humildad y con la intención real de en el fondo querer cambiar lo que en el fondo demanda para el chileno. Que es una legítima pretensión. Son derechos justos que se quieren reivindicar. Pero para eso tenemos que poner eso primero sobre la mesa. El bien común de todos los chilenos. Y después si quieren sacar un provecho personal o si quieren intentarlo mejor que no participen. Porque la ciudadanía está pidiendo otra cosa y en eso tenemos que saber escuchar la gente. Cuando hablamos de descontento social de la ciudadanía exactamente, gobernador, justamente, pues el mayor cantidad del porcentaje de ese descontento social no es hacia el gobierno necesariamente, sino básicamente a la política. La política actual es el descontento social directamente así. Es un movimiento hacia la política. Algunos quieren encasillarlo hacia el gobierno. Yo creo que por ahí está la parte rara. Porque el fondo de la responsabilidad todos, todos nosotros intentamos eso. Cada uno tiene un granito que aportar. Cada uno tiene un granito de responsabilidad. Tanto los que ocupamos un cargo de poder, a lo mejor haciendo políticas públicas, como también el que vota y elige desde su casa también y sigue eligiendo los mismos. El poder ejecutivo, que es el gobierno, tiene una responsabilidad. Los gobiernos anteriores, como dije recién, el poder judicial tiene una responsabilidad, como también el poder legislativo. Todos tenemos responsabilidad en esto. En cuanto a las pensiones, bueno, está el aumento inmediato. Estamos hablando de esta agenda social emergente o rápida, por decirlo de alguna manera, algo totalmente rápido. Sería el aumento inmediato del 20% de la pensión básica solidaria, lo que beneficiará a 590.000 pensionados. Efectivamente. Este es un aumento 20%, un aumento inmediato. Como dijo recién, como también se va a incrementar el sueldo mínimo también, que no es parte del paquete de medidas que se va a tomar. Que recordemos que es una medida que no toma solo el presidente, sino también lo hace en acuerdo con partido de oposición. Sí. Eso son 350.000 pesos aproximadamente, que está a lo visto para el próximo año de igual manera, sí, en todo caso. Se adelanta, en cierta forma. Se adelanta, claro. Esto de inmediato, la idea es que esto parta ahora, no es tramitado. Pero esto no es la solución definitiva. La solución definitiva tenemos que mirarla de fondo y tenemos que bajarla en serio. Ok. Aumento inmediato, apenas se apruebe la ley de 20% en el aporte previsional solidario, lo que beneficiará, digo perdón, a 945.000 pensionados. Apenas se apruebe la ley. ¿A qué se refiere? Esa, descendentemente. Lo mismo que estábamos diciendo recién. Ya, la ley interior. Efectivamente, lo mismo ley interior, esto está del mismo incremento de pensiones que hemos señalado anteriormente. Otro punto con respecto a las pensiones, es aumento adicional de las pensiones básicas y los aportes previsionales, digo perdón, solidarios durante los años 2021 y 2022 para los pensionados mayores de 75 años. Sí, efectivamente. Es un tema que se está barajando y también esperamos que se concreta dentro de lo que se señaló en esta agenda. Otro punto importante en las pensiones es el aporte de recursos fiscales para complementar así, de esta manera, el ahorro previsional de la clase media y las mujeres que trabajan y cotizan para incrementar así sus pensiones al momento de la jubilación, lo que favorecerá en este caso a 500.000 trabajadores y trabajadoras en este caso también. Sí, efectivamente. También está considerado en esta agenda. Y por último, el número 5 es aportes de recursos fiscales para mejorar las pensiones de los adultos mayores no valentes. Ahí me gustaría que lo explique un poquito eso, guardar. Efectivamente, hay adultos mayores que efectivamente se encuentran en... no todos los adultos mayores tienen las mismas capacidades como nosotros. Obviamente, hay algunos que tienen por distintas circunstancias la vida, no se pueden valerse por sí solos y necesitan apoyo de más personas. Por lo tanto, esas personas requieren mayor gasto. Por ejemplo, tienen más gasto. Por ejemplo, requieren mayor apoyo. Y justamente este apoyo fiscal va destinado a esta persona. Ok. Salud y medicamentos es otro de los puntos importantes que también comentó o está incluido dentro de la agenda social del presidente, ¿cierto? Y ahí incluye, número uno, agencia de discusión inmediata al proyecto de ley enviado por nuestro gobierno. Dice al Congreso que crea el seguro de enfermedades catastróficas, de forma de asegurar un techo al gasto de salud de las familias. El gasto que exceda a ese techo será cubierto por el seguro. Bueno, un gran problema que existe hoy en día es que cuando la clase media, las personas de clase media se enferman o tienen una enfermedad catastrófica, genera un descalabro económico gigante. Y lo que se busca es crear un seguro de salud que claramente para enfermedades catastróficas la persona le puede ocurrir esta enfermedad sin tener este descalabro económico que se provoca ya que sumado al dolor de tener esta enfermedad, ya el factor emocional que se altera esto también viene siendo un cumplimiento para paliar un poco ese dolor que tienen las personas. Bueno, para ir resumiendo, está el número dos también, creación de un seguro que cubra parte del gasto en medicamentos de las familias chilenas no cubiertos por programas como el GES, por ejemplo o la ley de Ricardo Soto. Sí, esto va a ampliar un poco la cobertura de medicamentos para las personas. Claro, justamente el número tres y último de lo que es salud y medicamentos es ampliación de convenio de FUNASA o claro, de FUNASA con farmacias para reducir el precio de los medicamentos lo que beneficiará a más de 12 millones de personas. Efectivamente, se busca reducir lo que hablamos recién. Hoy en día hay mucha diferencia en algunos medicamentos de las farmacias, elevan los precios de manera excesiva y luego se busca reducirlos para que te alcance todo. Y de ahí está, correcto, y de ahí también está otro punto importante, es el ingreso mínimo garantizado. Usted lo complementaba de alguna manera hace un momento atrás también acerca de aquello que se va a adelantar, cierto, lo que estaba previsto para el próximo año. Es que no es tanto un adelanto. Ya. Es un subsidio que se entrega en cierta forma a los empleadores. Finalmente el Estado coloca la plata para que los empleadores puedan aumentar el sueldo mínimo. De cierta forma, eso es lo que es. No es que sea un aumento del sueldo mínimo, obviamente, y tal. Entiendo. Porque tampoco lo que se busca no es aumentar el sueldo mínimo y generarle un problema a quien ha tenido más trabajo, que son las pymes. Sino también es poder apoyarlo en eso, porque claro, mucho trabajo puede ser más de aumentar el sueldo mínimo y más de los trabajadores. No queremos que se genere ese sentido, por eso lo que hace el Estado entrega un subsidio para poder complementar lo que falta para llegar a este sueldo mínimo. Entiendo. Y bueno, no sé si saltarme esta parte porque comentábamos durante la mañana nosotros con el servicio de energía con respecto a las tarifas eléctricas, de creación de un mecanismo de estabilización de las tarifas eléctricas, lo que permitirá anular la reciente alza de un 9,2% que comenzaría a regir ya a contar de, y va a comenzar a regir, mejor dicho, a contar del mes de octubre, tengo entendido, de lo que tiene que ver con el alza de la electricidad. Claro, por ejemplo, este es un tema que debería funcionar muy parecido con los combustibles. Lo que es posible en el fondo para poder, se busca, generalmente cuando pasamos de cierta barrera se hace una especie de estabilización económica para que estos precios no suban más de lo que debieran o lo que pudiera soportar el lucido en este tema. Entiendo. Y número 5 de los puntos de la agenda social de la propuesta del gobierno del presidente es mayores impuestos a los sectores de mayores ingresos. Efectivamente, siempre se ha reclamado que hay que hacer un cambio respecto, en cambio del tema tributario, que los que pagan, ganan más, paguen más, y obviamente justamente eso es lo que hace. Se le sube los impuestos un 40% a las personas que ganan sobre 8 millones de pesos. Ya. Por otra parte, hay un tema de medidas adicionales que también incorpora una reforma a nuestra institucionalidad. Porque hay muchas demandas que son las que hace la gente en la calle, son demandas también éticas y morales. Y claro, también, yo también comparto una de esas demandas adicionales, es bajar el sueldo de los parlamentarios y los sueldos altos del Estado. Y yo lo comparto, efectivamente, yo creo que debiéramos bajar los sueldos porque a veces nosotros, la autoridad, ganamos mucho en comparación a lo que ganan personas que viven con el mínimo. Tampoco se trata de esto, en el fondo, siempre nivelar hacia abajo, lo que nosotros queremos es que la gente vaya nivelando arriba. Más que nada, que la gente también tenga la oportunidad de aprovechar, en el fondo, algunos privilegios que tienen algunos, sino que este privilegio llega a todos. En el fondo, eso es lo que se busca. Pero también tenemos que reconocer que son excesivamente altos los sueldos de la Administración Pública, y sobre todo también los de los parlamentarios. ¿Pero todos los de la Administración Pública solamente? No todos, los de autoridades. Claramente, en mi gobernación, yo como gobernador tengo un sueldo alto, pero también tengo un sueldo alto, pero también tengo un sueldo que ganó muy poco. Por ejemplo. Y eso viene dado por los grados establecidos, y obviamente son cosas que tengo que regir. Ya. Ya ves, el sueldo que a veces ganan los funcionarios de la gobernación, son muy bajos en comparación de lo que gana el mercado fuera. Por lo tanto, también hay desigualdad en la misma escalafón de grados que existen dentro de la Administración Pública. Y eso también habría que revisarlo y corregirlo, de cierta forma. Y justamente por eso se busca terminar con esa desigualdad y poder equiparar un poco a la cosa. Y también se crea este proyecto que se votó ayer en el Congreso, donde afortunadamente lo entendieron así nuestros parlamentarios, y la mayoría votó por esta reducción del sueldo. Y se aprobó por lo menos en la Cámara de Diputados, ahora pasa que esto es particionado. Y también se reduce el número de diputados, que se aumentó, pero también esto genera un gasto gigante para el Estado. Y por lo tanto, se votó para que se reduzca el número de parlamentarios, como dije recién. Gran mayoría lo probó aceptación del Frente Amplio y del Frente Comunista. Lo mismo con el periodo de reelección. Yo creo que también es importantísimo renovar la política, caras nuevas, caras joven, con nuevas ideas, que vayan contextualizándose con los periodos que van existiendo. Y para eso hay que darle paso a estas nuevas escenas. Y eso se hace limitando la reelección. ¿Visiones más actualizadas se puede decir de alguna manera o no? A veces es horrible que, por ejemplo, pasen parlamentarios más de ocho años, estén en cargo, o estén ejerciendo. Yo creo que es feo que cuando tenemos políticos que tienen tantos años ejerciendo, sin dar paso a nuevas generaciones, nuevas ideas. Eso también es propio de que va también contextualizando un país, va refrescando el contexto, va refrescando las políticas, y yo creo que eso también es fundamental que sea limitar la reelección a no solo los parlamentarios, sino a todo cargo de elección popular. Bueno, gobernador, hace un momento atrás le pregunté cuál es el llamado que usted hace como ciudadano, si estuviéramos conversando acá y le estuviera preguntando simplemente como un ciudadano. Pero ahora le pregunto y le pido que nos haga un llamado a todo Chile, básicamente, pero como gobernador, usted, cuál es el llamado que haría a nuestro país, a la ciudadanía en general, pero como su cargo. Unidad, lo primero. Unidad, humildad, empatía, escuchar y dialogar. Yo creo que eso es lo que nosotros necesitamos en el país en este momento. Cualquier otra cosa que no se enfoque en eso, nunca vamos a llegar a una solución y vamos a llegar a división. Y a algunos les interesa que estemos divididos y no unidos. Yo llamo a los chilenos a que estemos unidos, que efectivamente nuestro país se una, porque yo creo que eso es todo lo que queremos. La gente quiere paz. A veces vemos gente que sale a marchar con número alto. Pero si miramos estadísticamente, no son la mayoría, porque la mayoría no está en la casa. A lo mejor puede adherir con su pensamiento a las manifestaciones, que es súper bueno que eso se haga. Pero muchos nos hablan porque tienen miedo en este momento. Ayer me llevó la Unión, a pesar que la provincia del Ranco es una provincia que está tranquila, está en posición normal, no tiene estado de emergencia. El estado de emergencia son para la provincia del Día, para la provincia de Osorno, pero el Ranco está tranquilo. La gente, igual así todo, tiene miedo. Siendo que no debiera creerlo, me decía, estamos con miedo. Miedo porque se vienen recuerdos del pasado. Yo, por ejemplo, yo nací en democracia. Yo, de que tengo uso razón, claro, nací en el año 85, pero de que tengo razón desde el 90 hacia adelante. Tengo 5 o 6 años. Por lo tanto, yo siempre recuerdo un Chile en democracia. Pero hay gente que no ha vivido eso y, claro, le vienen todos esos miedos del pasado y obviamente se asusta. Y vimos que se genera esta compromisidad de combustibles, de alimentación. Por ejemplo, en la provincia yo tengo alimento para 30 días, comenzando con las cadenas de supermercados. Combustibles están llegando continuamente. Por lo tanto, no hay problema de abastecimiento. Ese punto importante que lo menciona usted, al menos lo que ocurre en la provincia del Ranco. O sea, las personas tienen que estar tranquilas, pueden ir a comprar tranquilamente, no es necesario ir a abastecerse, abastecerse de alimento porque está todo bajo normalidad en ese sentido. El Ranco en este momento está bien en materia de seguridad. Lo hemos dicho, no hemos tenido uno de los hechos que me gustan el día de hoy. Espero que siga así. No tenemos problemas de abastecimiento, tanto ni de alimentación, ni de combustible. Los servicios públicos están funcionando completamente. Hay paros que se forman, pero siguen funcionando con turnos éticos. Por lo tanto, la provincia del Ranco está funcionando y ahí la gente dice, tranquila en eso. Si nosotros mantenemos esa tranquilidad y le damos esa tranquilidad, seguimos funcionando normalmente. Claro, esperemos que no cambie esa situación. Esperamos que siga manteniendo esa paz, esa tranquilidad y obviamente el llamado a las personas a que confíen en eso y eso depende de cada uno de nosotros que efectivamente queramos mantener esa tranquilidad y ese funcionamiento. Lo importante, aquí los grandes liderazgos son los que aparecen en este momento. Los liderazgos aparecen ahora. Las grandes instituciones, las grandes personas son las que en este momento se ven. Y aquí necesitamos el apoyo de todos y necesitamos que de verdad. Los que quieran sentirse bien aparezcan, pero ese liderazgo se hace de forma positiva, con unidad y con paz. Bien. Ahí está entonces el gobernador del Ranco, Alonso Pérez de Arce, que nos ha acompañado en esta jornada. Nosotros en nuestra edición de la Teresa, acá en la mesa de conversación, comentando, ya lo decíamos recién, estábamos revisando un poco, lo voy a reiterar acá, la agenda social propuesta por el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que hace unos días atrás durante esta semana le informó, para todo Chile, para todo nuestro país, por supuesto. Y reiteramos entonces, gobernador, esta es una agenda social rápida, una agenda social de emergencia, se puede decir de alguna manera, por lo que está ocurriendo en nuestro país. Reiteramos la ciudadanía, el descontento social que nosotros le hemos puesto como titular a las noticias en todos los medios de comunicación de alguna u otra manera, para dar un resumen de lo que está ocurriendo en nuestro país. Es simplemente el mayor cantidad de porcentaje, o la mayor cantidad de porcentaje de los chilenos es un descontento con la política y no con el gobierno actual. Sí tiene cierto descontento un porcentaje con el gobierno actual, pero viendo la estadística es el mayor cantidad de porcentaje netamente con la política. Y algo, un problema que no es de ahora este gobierno, de gobiernos anteriores, aquí todos tienen de alguna manera un grado de responsabilidad. Y eso es muy importante aclararlo, no depende solamente del gobierno. Si el gobierno actual, su gobierno, gobernador, tiene que ver harto, pero también los gobiernos anteriores también. Todos tenemos que ver acá. Le queremos agradecer, pero han estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Amigos, amigas, en la mesa de conversaciones les invitamos a seguir informándose con nosotros en esta jornada.